¿Qué es el comienzo del año escolar? Bueno, podemos decir hasta ahora, no mencionar todos los proyectos, todas las propuestas que tenemos, que son muchos, pero sí que nos estamos reuniendo con los docentes, quienes tienen muy buena predisposición para trabajar un nuevo año escolar con mucho énfasis y dedicación. ¿Cómo has notado la asistencia de los chicos al periodo de ambientación que se hizo antes de empezar las clases? El periodo de ambientación fue programado para los alumnos que inician el primer año y también para los alumnos del cuarto año, que nosotros tenemos dos orientaciones, en ciencias naturales y en economía y administración. La asistencia ha sido perfecta, todos los alumnos han asistido e incluso hemos tenido luego reuniones con padres que también han asistido acompañando a sus hijos y se desarrolló normalmente. El año se presentan dificultades, se presentan nuevas expectativas y estamos dispuestos a tratar de trabajar lo mejor posible con el grupo de docentes, de padres y alumnos, que es muy bueno este año. Y siguiendo con la trayectoria que tiene el instituto, que ya próximamente cumple los 54 años, el 24 de marzo, en esta institución, que no es poco. Aprovecho para felicitar también al departamento de aplicación con quien convivimos, porque ayer cumplió sus 50 años. Indudablemente, nuestra mejor predisposición para colaborar con el centenario de nuestro querido pueblo, que es Noé Tínger. Desde la institución ya hemos comenzado a trabajar, aunque lentamente, con diversas propuestas en donde tratamos de que sea institucional el trabajo, en donde todos los docentes pueden participar desde sus asignaturas o desde los diferentes cursos. Entre ellos tenemos la elaboración de una revista, donde quedan registradas ciertas anécdotas, ciertas vivencias de todo el transcurrir de nuestro pueblo en estos 100 años. Trabajar con imágenes de los distintos periodos, trabajar con líneas de tiempo, trabajar con la grabación de narraciones orales, en donde vamos a visitar a personas que hace muchos años que están viviendo en Noé Tínger, de generaciones anteriores, para que nos puedan transmitir vivencias. Entonces, eso se va a grabar, luego va a ser trabajado en el aula para transponerlo a un escrito que va a estar en la revista. Y un poco ir viendo la distinta evolución, a lo mejor tecnológica, como decir, de los distintos instrumentos que nos ofrece la tecnología, bueno, cómo fueron surgiendo anteriormente y de ahí hacer una línea de tiempo. Y en todo lo demás que podamos colaborar, lo vamos a hacer. ¡Gracias!